No quiero saber más de ella. ¡Maldito sea el día en que la conocí! ¡Maldito sea! ¡José, Fernando José! ¡Cállate! ¡Cállate! Después de lo que he sabido, ¿cree que puedo callarme? Ten compasión de ella. Acaba de dar a la luz. No puedo tener compasión de ella si es su hija. ¿Tú la quieres, Fernando José? ¡Ya no! ¡Ya no la quiero! ¡Yo me voy! Ya sabes dónde está tu casa, Fernando José. ¡Vamos, Fernando! ¿No puedes romper así con todo? ¡Rosalinda te ama más que a su vida! ¡Hazlo por ella o por tu hijita! ¡Le dije que ya no quiero a Rosalinda! ¡Quiero a Rosalinda! ¡La quiero! ¡No deseo volverla a ver nunca más ni a ella ni a su hija! ¡Venga, Juancita, por Dios! ¡Déjeme! ¡No te vayas! ¡Vamos a hablar! ¡Espera! ¡Fernando José! ¡Fernando José! ¡Fernando José! ¡Escúchame! ¡Fernando José! ¡Espérame! ¡Por favor, Fernando José! ¡Espérame! ¡Esperame! ¡Fernando José! ¡Espérame! ¡Escúchame, Dios! Por la oportunidad se me presenta en charola de plata. ¡Véngame! ¡Fernando José! Espérame aquí Si te necesito, te llamo Señora Valeria Tuve que esperar Pero al fin He triunfado sobre ti ¿Por qué? ¿Por qué Fernando José está diciendo que ya no me quiere? Es que ya se enteró de quién eres hija ¿Tú? ¿Cómo crees que mi hijo pueda seguirte queriendo Si se acaba de enterar que tu madre Asesinó Bill Medio a su padre No te dejes arrastrar por el odio que Valeria siente hacia mí No lo siente, solo ella También lo siento yo Pero yo apelo al amor que hay entre Rosalinda y... Había, había De mi parte ya no existe ¿Pero cómo pueden cambiar tus sentimientos en esa forma? ¿Dónde está tu cariño? ¿Tu ternura? Todo eso murió En un segundo desapareció ante el horror de saber quién es usted Y el lazo que la une a ella Fernando José Den un poco de piedad conmigo, con Rosalinda Contigo mismo También tú vas a sufrir